Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Me veo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la cena Todas están ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando Después de esos becas no me queda ninguno Tu cojónito con una Llamo ya está pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real y que se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' safarnos, bien perra Esta noche en mi tele, noche por fin subele Cuando estás mirándote, desde atrás me veía Me sacaste, la noche es de día paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se cura cuando perea De ahí está abajo, bebé sin pena Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Duelvo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la cena Todas están ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando Después de esos becas no me queda ninguno Tu cojónito con una Todo dice guau, guau, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y el autocotó a mi lado Todo dice guau, guau, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Duelvo pesado corriendo por las venas Vamos a partir la cena Todas están ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando Después de esos becas no me queda ninguno Tu cojónito con una DJ Nefer La J y la M Díselo Yonamix